Bueno, acá le voy a contestar a una persona que este fin de semana que estuve de viaje me dejó una pregunta en un comentario. Estuve viendo sus videos, Rodrigo, y saco la conclusión de que los entierros en Panteón de Cementerio no son trabajos de magia reales. Son siempre cuentos que los brujos le cuentan a las personas para manipularlas y sacarle dinero. Y sacarle dinero, perdón. ¿Es así o no? ¿Entendí bien o no, Rodrigo? No, entendiste mal. O sea, el trabajo, como los trabajos en los cementerios, que hay muchos trabajos, mucha gente quiere asociar el cementerio a trabajos de amor. Y el cementerio justamente es un lugar de dolor, de sufrimiento, de desarmonía energética, porque la gente viva que va al cementerio va en situación de crisis, de desarmonía, de lamentación, y deja impregnado el lugar con eso. Además, hay entidades, bueno, etcétera, etcétera. No me quiero extender en eso. Entonces, el cementerio para mí es un lugar que generalmente se trabaja la magia negra. Generalmente. No siempre, pero generalmente. Y el entierro en Panteón de Cementerio es uno de los tantos trabajos de magia negra, como los entierros vudú, como los trabajos con tierra de cementerio que son reales. Entonces, ahora, eso no significa que todas las personas que dicen, porque un brujo me dijo, porque dos brujos me dijeron, porque tres brujos me dijeron. Eso no significa que la gran mayoría de personas que dice o que siente que tiene un trabajo hecho en el cementerio y dice, es un entierro en Panteón Rodríguez porque me lo dijo un brujo de Catemaco, la bruja de la Santa Muerte y otro brujo más. Y claro, pues si le dicen a todos lo mismo. O sea, son trabajos reales, pero yo diría que el noventa y tanto por ciento de las personas que se creen víctimas de trabajo de brujería en el cementerio son simplemente personas que no entienden por qué les está pasando lo que les está pasando, que no saben cómo armonizar energéticamente las cosas, que no saben cómo salir del atolladero en el que se encuentran y por lo tanto se desestabilizan y dan, hacen resonancia, dan con brujos mentirosos charlatanes que les suelen decir siempre las mismas cosas. Si usted en este momento, es fácil de comprobar esto, si usted en este momento busca un brujo de Catemaco, el que sea, y le pregunta si usted está enterrado en el cementerio porque las cosas le van mal en su vida, le va a decir automáticamente que sí. Pero no porque sean estafadores, porque claro que los hay en Catemaco, muchos brujos estafadores, sino porque es la visión de las cosas que tienen determinadas espiritualidades o magias o brujerías o religiones. Cuando no pueden explicar algunas cuestiones energéticas, espirituales, psicológicas y emocionales entre las personas, enseguida lo atribuyen a la brujería. Y por supuesto que su energía va a estar desarmonizada si de pronto todo le sale mal. Si su esposa lo abandona, pierde el dinero, se pelea con un compañero de trabajo y estrella el carro. Le pasa todo esto en dos semanas. A usted le pasa esto en dos semanas, por supuesto que su energía va a estar rara, no va a estar bien usted. Porque usted no va a entender cómo es posible que hace dos semanas atrás mi vida funcionaba bien y ahora todo funciona mal. No entiendo por qué, pero eso tiene explicación. No es el 100% de las veces la brujería. Será el 5% de las veces la energía del cementerio con brujería que se practican con la tierra del cementerio, en el panteón, con los nichos, con los cajones. Bueno, puede ser, pero es el 5%, no es el 100%. Y así sea que le hayan hecho brujería y sea real. Una persona fue, contrató un brujo por YouTube. No todos los brujos que dicen que hacen entierros o trabajos de magia negra en el cementerio son reales o mueven una energía real. Por lo tanto, usted, y esto se lo digo a la persona que busca ensalar matrimonio, buscan ensalar parejas y dicen, bueno, es un trabajo de salamiento porque es una venganza, porque en realidad es justicia, esta mujer es mala, me sacó al marido, bla, bla, bla. O sea, busco un brujo que me haga un entierro en el panteón para esta mujer, para salar la pareja, para que él vuelva conmigo. Hice el trabajo, lo pagué y nada, porque muchos brujos no hacen los trabajos. Muchos brujos no cumplen con lo que dicen que hacen. No los quiero señalar más, porque después recibo infinidad de ataques. Pero hasta dentro de los brujos que hacen el trabajo de entierro en panteón de cementerio, son pocos los que en realidad lo hacen y es efectivo. Y la gran mayoría simplemente le cuentan el cuento a la gente de que van al cementerio y hacen el ritual y no hacen nada. A lo sumo prenden una veladora en su altar y dicen, ya está, ya está hecho el ritual. Como hace más o menos año y medio llegué a ver de un brujo argentino que hizo esto, le mandó el video a la persona donde estaba prendiendo una veladora y le dijo, ya está hecho el trabajo para lograr esto, lo otro, para lograr infinidad de cosas que está claro que una veladora no... Tú prendes una veladora y esperas que cambie el mundo porque tú prendes una veladora, eso no va a pasar. Entonces hay mucha mentira, hay mucho cuento, hay mucho autoengaño en muchos brujos. Y por supuesto que hay brujería real, que hay magia negra real. Y que mucha gente está jodida y está seca porque le han hecho magia negra real y no sabe cómo salir porque ha dado con personas casi tan chantajistas o tan mentirosas o de tan mala vibra como el brujo que le hizo el trabajo, ¿sí? También está eso. Entonces la persona no puede encontrar la salida porque da cada vez con brujos peores. Entonces, sí, existe. Pero si yo... Vos entendés algo, amiga, que vos me preguntas esto. Si yo hago todos los días un video donde hablo de trabajo de brujería en cementerio, probablemente tenga más gente a entrar a mi canal. Pero de esta manera quizás yo voy a empezar a obsesionar a la gente. Si yo hablo de casos reales de entierro en panteón de cementerio y de los síntomas. Yo puedo hablar una o dos veces, puedo hacer 5 o 6 videos dentro de los 5.000 videos que tengo. Pero si todos los días me pongo a hablar de lo mismo, de cómo la gente se jode porque alguien le ha hecho una brujería en el cementerio, yo empiezo a sugestionar a la gente. O sea, queriendo ayudarla, al final termino sugestionándola. Y la persona se cree que tiene un trabajo en el cementerio porque dice, Rodrigo, que me parece un buen tipo, explicó los síntomas, yo tengo estos síntomas, he visto 20 videos de Rodrigo donde habla de esto. Entonces yo soy víctima de entierro en panteón de cementerio. Entonces esto es lo que yo no quiero. ¿Por qué? Porque en 95, en 96, no sé cuál es el porcentaje. Casi absolutamente son todos cuentos. Y en algunos casos puntuales sí, es real. Es real, pero en algunos casos puntuales.